Buenas amigazos, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver un nuevo tema de Rukasativa, hoy vamos a ver un temazo de Rukasativa, vamos a ver cómo tocar fuera y más allá. Hay muchos tutoriales, muchos videos, voy dando vueltas, que están muy buenos, pero que faltan, hay algunos detalles que los vamos a ver ahora. Vamos a tratar de pulir, hay algunas cosas que faltan, que yo les voy a enseñar cómo la toco yo, que es lo más parecido que lo que pude sacarla. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que la sexta cuerda va a tener la tonalidad de R, y lo que vamos a empezar a hacer es escuchar primero cómo suena la intro. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer para esto? Vamos a utilizar las cejillas de la sexta cuerda, siempre vamos a usar la sexta cuerda en la tonalidad de R. La cejilla 12, la 10, la 9, volvemos a la cejilla 10 y nos vamos a la 7, a la 6, y cejilla 3. Sería sexta cuerda 12, 10, 9, 10, 7, 6, 3 La segunda vuelta es igual pero reemplazamos la tercera cejilla por la 15 Y como ustedes vemos vamos alterando con la cuerda al aire Cuando lo hacemos a tiempo normal Tenemos ese primer pedazo de la intro El segundo pedazo de la intro es ¿Cómo lo hago? Cejilla 5, cuarta y tercera cuerda Y voy alterando en la tercera cuerda entre cejilla 5 y 7 Es simplemente eso Así que les dejo ahora los tabs para que puedan ver o anotarse lo que acabamos de ver Y seguimos con la canción Bueno, seguimos con la canción ¿Qué es lo que vamos a ver? En la estrofa vamos a hacer lo mismo que la segunda parte de la intro Que esto Eso es mientras canta Lula Hasta que llega el pedazo de... Y lo acabo de encontrar Ahí tenemos dos formas para hacer A ver Lo que Lula hace en realidad en ese pedazo Si prestamos mucha atención a la guitarra es esto Perdónenme que no estoy acostumbrado a hacer las cosas lentas Quiero que lo aprecien por eso Eso lo que hace es eso Es De encontrar ¿Cómo lo hace? Desliza Cuerda 4 De la cejilla 5 a la 7 Y ahí enseguida Toca la cuerda 6 Perdón, la cuerda 3 La cejilla 6 Y 7 Sería cejilla 5 Cuerda 4 Cejilla 4 Cuerda 3 A mí me gusta más aprovechar que tengo la sexta cuerda en Re Y que la quinta cuerda vendría a ser La O sea, vendría a ser la quinta de Re Y hago esto Queda como más pesado y más agresivo A mí me gusta hacerlo así ¿Cómo lo hago? Presiono Cejilla 7 De la cuerda 6 y 5 Y cejilla 5 De la cuerda 6 y 5 Y ahí nos vamos a esto ¿Cómo lo hago? Cuerda 5 al aire Y cejilla 3 4 y 5 De la quinta cuerda Vuelvo a repetir Quinta cuerda al aire Cejilla 3 4 y 5 Cejilla 5 De la cuarta cuerda Y vuelvo Cejilla 5 3 Obvio la 4 No la hago 5 3 Y al aire Eso es una forma fácil de hacer roll Lula, ¿qué hace en realidad? Lula lo que hace es esto Yo les muestro las dos formas Porque si estás empezando Se te hace más fácil esto Y suena igual O muy parecido Ahora si tenés un poco más de velocidad Es Nos vamos a la cuerda 6 Pisamos la cejilla 5 Y nos vamos a la 7 Cejillas de la 5 a la 7 Y el caminito sería De la misma sexta cuerda Cejilla 10, 11 y 12 Y cejilla 10 de la quinta Y volvemos a la 12 y 10 Eso es lo que Como Lula lo hace en realidad Cuando lo toca en vivo Así que bueno Ahora les dejo los tabs de esto Les voy a dejar como parte 1 Esto Y como parte 2 Esto Para que ustedes elijan La forma en la que más fácil les parezca Hacerlo cuando ustedes los toquen Así que vamos a los tabs Y vemos el coro Bien Vamos a ver el coro ahora El estribillo de esta canción Que está muy bueno Lo escuchamos un cachito primero La primera parte Esa va a ser nuestra Vamos a dividirlo en dos Esa va a ser nuestra primera parte Primero vamos a hacer Re Con cejilla Que sería Quinta cuerda Cejilla 5 Cuerda 4 y 3 Cejilla 7 Y nos volvemos ¿Cómo es eso? Cuerda 5 Cejilla 3 Y 5 Cuerda 4 Cejilla 3 Y volvemos El mismo camino de ida Lo usamos para volver Y morimos En la cejilla 3 De la sexta cuerda Mismo camino de ida Volvemos Y morimos en la cejilla 3 Lo hago más lento Es eso Le agregamos velocidad Y la segunda vuelta Va a ser La segunda parte del coro ¿Qué es lo que hacemos? Cejilla 2 De la quinta cuerda Y la Dos de la quinta cuerda Y la cuarta y tercer cuerda Van a sonar siempre al aire Que les quede claro esto Cuarta y tercer cuerda Siempre al aire Y vamos a hacer La primera vuelta Cejilla 2 De la quinta cuerda Cejilla 3 Lo único que va a variar Va a ser la quinta cuerda La 4 y 3 Va a seguir al aire Volvemos a hacer Y la segunda vuelta Es Cejilla 2 Y cejilla 1 De la quinta cuerda Pero la 4 y 3 Van a estar siempre al aire Se entiende Cuando le agregamos velocidad Y la segunda vuelta Y volvemos a hacer La intro La primera parte De la intro Que es lo mismo Que vamos a hacer En el Cuando Lula canta La segunda estrofa Bueno Ahora vamos a ver Con el pedacito En el que canta Brenda Ese mini rap Que hace ella Lo primero que vamos a tener en cuenta Es que antes de ir a ese pedazo Nosotros venimos haciendo La introducción Y queda como un suspenso Antes de esto ¿Cuál es ese suspenso? Es dejar la cuerda Al aire La sexta cuerda Y lo acabo de encontrar También justo cuando cae en ese pedazo Si mal no recuerdo ahora Es solamente dejar La cuerda al aire Y nos vamos A lo que ya aprendimos Y el pedacito Donde canta Brenda Es muy sencillo Es algo muy parecido a esto Pero es acá ¿Cómo hacemos eso? Cuerda 3 Cejilla 9 Cejilla 7 Perdón 7 Me perdí Cuerda 3 Cejilla 7 Cuerda 2 Cejilla 6 Y alteramos entre la 6 Y la 8 De la segunda cuerda Eso es lo más parecido Que puede sacar ¿No es cierto? Con respecto a lo que escuchamos En el CD Al pedacito en el que canta Brenda Y de ahí ya nos vamos al coro Que el coro ya lo sabemos Y después del coro Viene el final Que el final Cuando empieza Lo vamos a dividir en dos partes La primera parte es Cuando escuchamos que Lula canta En No es cierto En ese pedazo Lo que Lula hace Es mantener un re Ahora tenemos dos formas De hacer esto Lo que Lo que podemos captar Simplemente Al escucharlo Es que la guitarra hace un re Un si bemol Un si perdón Un do Y un re Y un re Y lo hacemos todo con cejilla Sería Cejilla 5 Cuerda 5 7 Cuerda 4 Y 3 Ese sería el rey El si sería Cejilla 2 Cuerda 5 Cejilla 4 Cuerda 4 Y 3 Y el 2 sería Cejilla 3 Cuerda 5 Cejilla 4 Cuerda 4 Y 3 Cejilla 5 Perdón Ahora si prestamos atención Lo que de verdad vamos a escuchar Que la guitarra hace Prestándole mucha atención Es esto O sea Cuando hacemos el do Nos vamos al fa que está arriba Deja para acordar el aire En el re Y nos venimos a este re ¿Se entiende? Re El si El do Fa Re Re Eso es La primera parte De Esta Este final La segunda parte En tres partes Vamos a dividir el final Perdón La segunda parte Es esta ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a deslizar hasta La cejilla 12 De la cuarta cuerda Y hacemos cejilla 10 De la tercera cuerda Y después Cejilla 10 De la primer cuerda Obviamos la segunda No tocamos la segunda cuerda Cejilla 12 De la cuarta 10 De la tercera 10 De la primera 12 Y 13 De la primera Para hacer más fácil El mismo dedo que uso Apreto la cuerda Para apretar la cuerda 3 Apreto la cuerda 1 Y después hacemos Cejilla 15 Cuarta cuerda 14 Tercer cuerda Después 17 De la cuarta cuerda 16 De la tercera cuerda Y 17 De la primera ¿Se entiende? Vamos a hacerlo lento Vuelvo a repetir Vuelvo a repetir Quinta cuerda Cejilla 15 Y 14 De la cuarta Y cejilla 17 De la cuarta cuerda Cejilla 16 De la tercera cuerda Y 17 De la primera Y el final El final El final es muy complicado Lo que hace Porque Lula Lo hace Acá Y mete El acorde Este Lo mete acá ¿Qué pasa? Bueno, ahí le rayó Yo lo hago de esta forma Que es mucho más fácil Aprovechando que tengo Primera y quinta Acá Ya tocando los al aire Yo hago así Tocando las dos cuerdas juntas La quinta y la sexta Hago Cejilla 12 Y 15 Cejilla 10 Y 15 Y ahí hago 9 y 10 Yo lo hago así Me queda más fácil Vuelvo a repetir Cejilla 12 Cejilla 15 12 y 15 10 y 15 9 y 10 Son las cejillas que yo uso Tocando siempre Sexta y quinta cuerda juntas Perdón, me equivoqué Porque estaba pensando En mostrarle Cómo queda con el delay Con el delay queda un poco más Apelotonado Pero llena un poco más Eso va a pasar después Por gusto Música y así es como yo toco fuera y más allá y como como se los puede enseñar espero que les sirva y que lo puedan tocar ustedes también a disfrutar de este temazo que a mí la verdad me encanta cualquier duda cualquier sugerencia dejen sus comentarios y cualquier aporte también déjenlo en sus comentarios y ya vamos a estar viendo algunos temas nuevos y dejen también en sus comentarios qué canciones les gustaría estar aprendiendo de la forma más sencilla y de la forma que yo pueda sacarlas se la voy a estar enseñando muchísimas gracias por tomarse el tiempo y ver el vídeo y que tengan una excelente semana y sigan escuchando buena música como es el Lucas Ativa y y y y y y y